Los miembros de equipos de diseño integrados como arquitectos e ingenieros estructurales trabajan juntos desde las primeras etapas del proceso de diseño. Los cambios en el modelo son frecuentes durante esta fase y los cambios realizados por un miembro del equipo afectan el trabajo de todos los demás. Encontrar y realizar un seguimiento manual de los cambios relevantes puede llevar mucho tiempo y ser propenso a errores, ya que los cambios pueden ocurrir no sólo en las geometrías de los elementos, sino también en los datos y la configuración del proyecto. La funcionalidad de seguimiento de cambios de Archicad aborda este desafío a través de la plataforma BeamCloud. En un proyecto compartido, use el cuadro de diálogo de seguimiento de cambios para configurar las llamadas suscripciones. Una suscripción le indica a BeamCloud que observe ciertos elementos o datos del proyecto y nos notifique cuando ocurran cambios. Podemos crear tres tipos diferentes de suscripciones. Suscripción a elementos que coincidan con unos criterios definidos, a elementos seleccionados, 2D, 3D o ambos, en el archivo del proyecto y a datos del proyecto como configuración de pisos, propiedades, atributos, etc. Vamos a crear una nueva suscripción basada en criterios que estará relacionada con las estructuras de acero. Queremos recibir notificaciones de los cambios realizados en todos los pilares y vigas estructurales que usan un perfil específico. Queremos saber si se produce algún cambio en la geometría, la capa o la función estructural de estos elementos. También queremos saber acerca de los cambios realizados por cualquier usuario del proyecto compartido, por lo que marcaremos la opción Todos. La casilla marcada del nombre de la suscripción indica que está activa. Aplicamos los cambios y cerramos el cuadro de diálogo. A partir de este momento, recibiremos notificaciones sobre los cambios relevantes tan pronto como sean recibidos por BeamCloud. Otro miembro del equipo ha estado trabajando en la estructura de acero y ha modificado una parte de ella. Ahora envía sus cambios a BeamCloud. En nuestro Archicad, recibimos una notificación de que hay cambios en seguimiento. Al hacer clic en la notificación, aparece una paleta donde estos cambios se enumeran por estado, usuario, herramienta, etc. Las notificaciones de cambios en seguimiento también aparecen y pueden activarse desde la paleta Teamwork. Además, la opción Resaltar cambios con seguimiento muestra los elementos relevantes en vistas 2D y 3D antes de recibir los cambios de BeamCloud. El seguimiento de cambios funciona juntamente con otras herramientas de Archicad. Hacemos clic en el botón Recibir cambios luego Comparar para recibir cambios de BeamCloud. A continuación, se abre la ventana de comparación de modelos donde podremos ver los cambios realizados en la estructura. Si no estamos de acuerdo con los cambios, creamos una incidencia y la asignamos al creador para que lo gestione como se describe en otro vídeo. Realice un seguimiento y control de todos los cambios relevantes en su trabajo con el seguimiento de cambios de Archicad. Gracias a un flujo de trabajo integrado con BeamCloud y otras herramientas de Archicad, experimentará una mejor colaboración con los miembros del equipo de diseño, lo que dará como resultado menos errores y un ahorro de tiempo. Visite graphisoft.com para obtener más información sobre Archicad o para descargar su versión de prueba hoy mismo. Gracias por ver el video.